El embajador argentino en Japón, Eduardo Tenfone, mantuvo un encuentro con el flamante presidente de la Asociación Japonesa de Fútbol, Tsuneyasu Miyamoto. Tsuneyasu es una leyenda del fútbol japonés y su inspiración para convertirse en futbolista fue la selección argentina del Mundial del México 1986. Entre otros temas fueron tratados la actual cooperación en copas de fútbol juvenil, partidos de selecciones nacionales y posibles proyectos de cooperación entre clubes de ambos países.